Yo creo que todas estas obras no marcan más que la tendencia de que Sinaloa es punta de lanza en la atención a las discapacidades y sobre todo que con estas nuevas infraestructuras estamos haciendo la diferencia en una ciudad incluyente. Donde cumplen con todas las normas para el uso para personas con discapacidad, agradecemos de antemano, de igual manera creo que quedó claro que se pueden utilizar sin algún peligro, algún riesgo.